Es un hermoso país, San Andrés Es todos hinchados, con la desobesición Hoy mueren más hijos de los ¿Por qué? ¿Por qué? Caminan demasiado Si nos vengan, si nos vengan Si nos ven Es el lugar sufrido, ahora hay una crisis El hambre los hace sofrer Los ojos de un niño con charla Algo de miedo, cuando sus hermanos mueren ¿Por qué? ¿Por qué? La vida es demasiado Si nos vengan, si nos vengan ¡Y nos vengan! Si nos vengan o gone ¿Por qué? Me falta de el perro room Y es que la vida es demasiado La vida es demasiado Y es que la vida es demasiado La vida es demasiado Un viejo, la regla es inocente Un hermoso, la hermosa y la salvaje a vos Eres votado, luchado por la destrucción Hoy muere, castigo y estorón Porque, porque, la vida es demasiado Y nos dejan, y nos dejan, y nos dejan ¡Sin poder!